Aproximadamente a las 2 de la tarde nos llamaron del semanario y nos avisaron que tenían problemas de acceso al sitio y a la hora de verificar pudimos ver que básicamente lo que había era más conexiones tratando de ver el sitio web que las conexiones que el servidor puede atender en un instante y se debía a un ataque de negación de servicio. Inicialmente los medios de comunicación indicaron que era un hackeo del sitio pero en realidad no era un hackeo sino un ataque de negación de servicio. La diferencia es que normalmente un hackeo tiene que ver con una persona que toca el código fuente de un sistema o de una aplicación para hacer dos cosas, no necesariamente a veces relacionamos el hackeo con algo malo, pero no es necesariamente así, hay hackers positivos que revisan el código y se encuentran vulnerabilidades lo reparan para eliminar esos problemas y pues hay hackers negativos que lo que hacen es toman ese código y tratan de botar un sitio o robar un sistema. El evento ocurrido en el servidor semanario realmente no es difícil de reproducir, ya hay hechos similares y en servidores de corporaciones muy grandes, la Universidad de Costa Rica a pesar de que no es una corporación, es una institución de un tamaño relativamente mediano, no está exenta de este tipo de situaciones. Ahora lo que sucedió ayer efectivamente es algo que le puede pasar a cualquier servicio donde la demanda supera la oferta, la capacidad de servicio y por tanto los dispositivos no pueden atender toda esta sustitución. Un ataque de negación de servicio es simplemente que una red de computadoras en algún sitio geográfico tratan de hacer demasiados accesos a un sitio web, entonces por ejemplo un servidor puede recibir 10 mil conexiones de personas simultáneamente, pero cuando se da un ataque de negación de servicio podrían en un solo momento tener 100 mil intentos de conexiones o un millón intentos de conexiones y eso provoca que la capacidad del servidor no pueda dar respuesta a todas esas solicitudes, por lo tanto el servidor deja funcionar y queda bloqueado. Es importante aclarar que el día de ayer en la revisión que se realizó no se detectó ni se ha detectado algún tipo de manipulación de código o de contenido dentro del equipo, lo que nos hace suponer que efectivamente lo que tuvimos fue un exceso de solicitudes al servicio que no pudieron ser atendidas por el equipo. Una vez detectado ese problema tuvimos que procederá primero a limitar el tráfico, a contener el tráfico hacia el equipo, mientras empezábamos a realizar otras acciones de mitigación como eran configuraciones internas dentro del equipo que van desde mejorar acciones de seguridad y de rendimiento a nivel de las aplicaciones del servicio internamente. Asimismo se procedieron a hacer otro tipo de trabajos ya propiamente en los equipos perimetrales en donde, como les decía, había que bloquear el tráfico, contener los mientos, hacían estos cambios. Una vez que se realizaron estos mejores, se procedió a habilitar la comunicación normal hacia el equipo para que siguiera recibiendo solicitudes. Esto efectivamente ayudó de tal manera que se logró restablecer el servicio. Básicamente por el registro que vimos, pudimos determinar que ese número de conexiones llegó cerca de 4 millones y que esas conexiones provenían de muchos lugares, inclusive muchas conexiones también de Costa Rica, pero encontramos ahí algunas cosas un poco extrañas como conexiones desde Rusia, que eran excesivas. Entonces básicamente lo que pasó es que esas conexiones excesivas superaron la capacidad del servidor y eso provocó que el servidor se cayera. Esto coincidió el ataque de negación de servicios con la salida de la nueva encuesta que hizo el Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, nosotros no podemos asegurar que es exactamente por eso. Eso ya se determinará en otras instancias.